Mire, antes de la tormenta económica, la pregunta clave sobre Cristina era si finalmente iba a ir presa. Y algunos consultaban si los argentinos íbamos a poder recuperar, aunque sea una parte de las montañas de dinero que robó con la asociación ilícita que comandó desde el Estado. Ahora, en plena turbulencia de la estanflación, la inquietud es otra muy distinta. Ahora, ¿Cristina puede volver a ser Presidenta de la Nación por tercera vez? Le decía, es impresionante el giro de 180 grados que pegó la actualidad política con vistas a las elecciones presidenciales de octubre del año que viene. Muchos descartaban de la carrera a la viuda de Néstor y ahora muchos la colocan en la primera línea de largada al lado del actual Jefe de Estado, Mauricio Macri. Es que finalmente se ha comprendido que Cristina va a ser candidata sin lugar a dudas y que ella misma es la única que puede cambiar esa decisión. Legalmente, la exitosa abogada que nunca ganó un juicio, pero que a veces lo perdió el juicio, se puede presentar sin ningún tipo de inconvenientes. Lo aclaro una vez más, para recibir una condena firme, faltan varios años, porque hay muchas instancias y recursos en el medio, incluso la Corte Suprema de Justicia. Recién el año que viene, Cristina va a tener que atravesar el trago amargo de cinco juicios orales y públicos, un récord vergonzoso e inédito. Una expresidenta que va a pasar el año de campaña más tiempo en el banquillo de los acusados que en la banca de senadora por la minoría bonaerense. La otra posibilidad de que vaya a la cárcel es que el Senado finalmente habilite el primer pedido de desafuero que hizo el doctor Claudio Bonadio y el segundo pedido de desafuero que lo va a realizar en las próximas semanas. En ese caso, es muy poco probable, pero supongamos que Pichetto se enoje y le otorgue ese desafuero, supongamos que eso ocurra, la expresidenta con prisión preventiva puede ser candidata a lo mismo. Con más razón, se victimizaría y potenciaría su posibilidad diciendo, bueno, esto confirma que soy una perseguida política, que me quieren proscribir. Y con esa improbable prisión preventiva, de todos modos, puede ser candidata a presidenta. Ya se lo comenté que en la Argentina no existe la ley de fisia limpia que impidió a Lula, por ejemplo, en Brasil presentarse en los comicios que ganó Jair Bolsonaro. Aquí cualquier persona que tenga prisión preventiva puede ser candidata a presidente de la nación. Ahora, para saber cómo va a evolucionar esta situación, hay que seguir con la lupa dos cuestiones claves. La economía real, por un lado, y la unidad del peronismo. Son los dos factores que hay que ir monitoreando para ver de qué manera va a ir evolucionando esta situación. Esta fotografía que yo le estoy mostrando ahora para ver cómo va a ser la película hasta octubre del año que viene, que son las presidenciales. Mire, si a la hora de poner el voto en la urna, la economía sigue dando malas noticias, las chances de Cristina de volver al poder aumentan significativamente. Hoy el dólar parece controlado, la inflación muy alta pero en vías de lograr que baje, aunque sea lentamente, el riesgo país va cayendo pero gota a gota, la inversión que todavía es muy mezquina y las tasas de interés que son demasiado altas. Esta realidad empujó a la desilusión a alrededor de tres millones de compatriotas. Tres millones de compatriotas. En general son de clase media y clase media baja. Cuentapropistas que extrañan las changas, los carpinteros, los pintores, los plomeros. También hay comerciantes chicos sacudidos por los impuestos y las tarifas y profesionales jóvenes que tienen más gastos que ingresos. Este sector social es el que va a definir las elecciones. Esos tres millones de personas, el fiel de la balanza, se va a inclinar hacia Cristina o hacia Macri. Son personas que votaron en su momento a Cambiemos para construir algo mejor, más razonable, con mayor igualdad y con menos autoritarismo y corrupción. En las encuestas cuando les preguntan, confiesan que no votarían a Cristina, pero que están desilusionados de Macri porque les va peor que antes en sus trabajos. Este segmento debe ser nuevamente seducido por Cambiemos, con créditos blandos, con planes de pagos, escalados para impuestos, con obras públicas que no se frenen. Los economistas más optimistas dicen que en marzo del año 2019, en marzo del año que viene, vamos a salir de este túnel angustiante y se va a ver la luz. No la de una locomotora que viene de frente, sino una luz del crecimiento. Algunos hablan de un moderado 1,7% de crecimiento. Ahora, ¿qué argumentos tienen estos economistas, estos consultores? ¿Creen que los principales motores del crecimiento sostenido van a ser, primero, la cosecha gruesa en particular y el alto impacto en general de 125 millones de toneladas de granos? Segundo, la explosión del turismo interno que esta temporada anticipa va a ser muy exitosa, producto de que muchos argentinos que iban al exterior, hoy se van a quedar de vacaciones en destinos nacionales. Miren, los turistas extranjeros y sus compras en las provincias limítrofes van a aportar su granito de arena en el crecimiento. Las economías regionales que pueden exportar con este dólar que es muy competitivo para ellos, carne, limones, naranja, entre otros productos. El crecimiento de Brasil que se espera ayude a superar la crisis de algunas industrias como la automotriz, por ejemplo, y por supuesto, la vaca sagrada, vaca muerta, que ya está dando sus primeros frutos. Entonces, volvimos a exportar gas a Chile y las inversiones van a producir el milagro del autoabastecimiento energético en el mediano plazo, por supuesto, no próximamente. Miren, esta es una aclaración necesaria. Es tan frágil nuestra economía, es tan frágil nuestra economía producto del alto endeudamiento que nadie puede asegurar que todo esto vaya a ocurrir. Pero si ocurre, si ocurre esto que están diciendo los economistas más optimistas, tanto Mauricio Macri como Horacio Rodríguez Larreta, como María Eugenia Vidal, estarán más cerca de sus respectivas reelecciones. Ahora, si por el contrario, los diagnósticos más agoreros se cumplen, será Cristina la que se acerca al sillón de Rivadavia. Tal vez por eso, y para evitar que vayan a la cárcel, los sectores más fanáticos de Cristina y Hugo Moyano están apostando a llevar a todos los conflictos al extremo para serrucharle el piso al presidente Macri y empujarlo para que se vaya en helicóptero por los techos de la Casa Rosada. Son el violento kirchnerismo chavista que se cree dueño de la patria. Pero le dije que hay otro elemento definitorio para analizar quién puede ganar entre Macri y Cristina. ¿Es la unidad o la fractura del peronismo? Esto hay que seguirlo muy de cerca. Es muy distinto que Cristina sea candidata de todos los peronismos, de todos los colores, o que los gobernadores, por ejemplo, los gobernadores que no la quieren para nada a Cristina, algunos realmente le tienen mucha bronca por el maltrato que sufrieron cuando ella fue presidenta, que esos gobernadores encuentren otra figura, algún competidor que sea más taquillero. Allí, si eso ocurre y lo encuentran, ahí se puede dividir el voto, hoy opositor, y permitir que Macri gane en primera vuelta, porque a las segundas vueltas las carga el diablo. Por ahora no se vislumbra un tercer candidato con gran potencia. Sergio Massa sigue tercero, pero lejos. De todos modos, nadie puede cantar victoria, porque la situación es mucho más dinámica, y muchas veces las crisis fabrican candidatos. Siempre me gusta poner como ejemplo lo que pasó con Francisco de Narváez. No había un candidato, Francisco de Narváez casi no tenía historia política. Se presentó contra una lista, fíjense lo que estaba en la otra lista, Néstor Kirchner, Daniel Scioli, y por supuesto Sergio Massa. Y ganó Francisco de Narváez, no porque de Narváez fuera la gran esperanza blanca. La gente fabricó un candidato, necesitaba mandarle un mensaje, un voto castigo, un cachetazo al gobierno de los Kirchner, y buscó el mejor instrumento para hacer eso. Fue Francisco de Narváez como podría haber sido otro. Por eso el gobierno no debería estar tan tranquilo diciendo no hay otro, es contra Cristina, en la segunda vuelta le podemos ganar a Cristina. Insisto, falta un año y las crisis fabrican candidatos. Ahora, tal vez la principal bandera de Cambiemos sea proponer la lucha entre democracia y mafia, tal como lo planteó Jorge Fernández Díaz, que ya está en nuestros estudios. Lo hizo en una columna, democracia o mafia. Mire, los terremotos, los remesones de los terremotos, de los delitos que los Kirchner cometieron desde el Estado, todavía siguen siendo la mejor carta de Macri. ¿Se entendió bien? Los remesones de los terremotos de la cleptocracia kirchnerista, todavía sigue siendo la mayor virtud del gobierno del presidente Macri. Esto es algo que se puede leer positivamente y algo que se puede leer negativamente. Todavía no han podido construir algo que genere nuevamente una esperanza de superación, sino Macri es lo menos malo. Se ve en todas las encuestas. Hay infinidad de argentinos que van a votar a Macri para que no gane Cristina. Y hay infinidad de argentinos que van a votar a Cristina para que no gane Macri. Es que el saqueo y el plan sistemático para robar y enriquecerse produce un gran repudio masivo. Y mucho más ahora que aparecen asociados con el clan Moyano y los dirigentes sindicales que son eternos en sus cargos y todos millonarios mientras sus trabajadores siguen pobres. Ahí podemos ver la primera gran foto de reconciliación entre Moyano y Cristina Fernández de Kirchner. Fue después de un acto en Cañuelas. Ahí está Ricardo Pignanelli, Omar Plaini, por supuesto. Ese fue el reencuentro. Hoy están trabajando juntos. Hoy se mueven desde el punto de vista táctico y estratégico juntos Cristina y Moyano. Es que tienen el mismo temor. No quieren ir ellos a la cárcel ni quieren que sus hijos, Pablo y Máximo, vayan a la cárcel. Mire, María Eugenia Vidal, sobre todo, se puso al hombro el combate contra las peores mafias que fueron cómplices del peronismo bonaerense. Hablo de la policía corrupta, de los narcos, de los penitenciarios, del servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires, de los contrabandistas, de las barras bravas, de todo tipo. Y todos ellos se la tienen jurada a María Eugenia Vidal porque les cortó negocios fenomenales e instaló la transparencia. Estamos hablando de que hay dos hombres, dos hombres de la iglesia que se dieron cuenta, tal vez tardíamente, ¿no? Monseñor Agustín Radrizani y Juan Grabois, ambos muy amigos del Papa Francisco. Ahí podemos ver esa misa que avergüenza a una infinidad de creyentes. Esa misa que le ha quitado tantos fieles a la iglesia como ni se imaginan el Papa Francisco. Esa misa de la vergüenza, Guillermo Moreno, los Moyano, Daniel Osvaldo Scioli, en primer plano y lo estamos viendo, varios de los hombres que han dejado a la Argentina en el peor de los mundos. Ahora, el obispo de Luján debió pedir perdón públicamente y por escrito por esta misa que se celebró ante la histórica basílica donde muchos interpretaron que se estaba bendiciendo a Cristina, a Moyano y a la corrupción mafiosa. Miren, tantas contradicciones tiene la iglesia. Podemos ver al Papa Francisco firmando esas remeras que Gustavo Vera y gente de la Alameda le llevaron, las remeras de pan y trabajo y no es una foto casual como decimos en la jerga periodística robada. Diez fotógrafos tomaron esa fotografía de diez fotógrafos distintos. Algunos de los fotógrafos oficiales del Vaticano además de la gente de la Alameda y aquí hay una gran contradicción, una tremenda contradicción. Por un lado Agustín Radrizani yo digo alertado por una cantidad de obispos que pusieron el grito en el cielo cuando vieron esos mafiosos en la basílica pidió perdón. Pidió perdón Agustín Radrizani como diciendo el Papa no tiene absolutamente que ver no lo vinculemos al Papa. Hoy se conoció un documento del número uno de la Iglesia de Monseñor Oscar Ojea diciendo que está muy preocupado porque hay sectores de la Argentina de adentro y de afuera de la Iglesia que castigan fuertemente al Papa como nunca como nunca se ha hecho. Simultáneamente hoy Gustavo Vera otro de los amigos otro de los amigos del Papa otro que golpea la puerta y entra directamente en Santa Marta o hizo declaraciones radiales diciendo que por supuesto que el Papa no se puso a organizar cada una de las columnas ni estructuró las banderas que se levantaron ahí pero por supuesto que ha tenido que ver con la organización de la misa y dijo Gustavo Vera y además no es ninguna casualidad que Monseñor Lugones lo haya recibido a Hugo Moyano y tampoco es casual el día en que lo recibió para los que no se acuerdan fue el día de la lealtad peronista el 17 de octubre que Monseñor Lugones recibió a Hugo Moyano y después dijo que todo el discurso de Radizani todo el discurso de la iglesia va en línea con lo que piensa el Papa y con lo que piensa los sectores que estuvieron en la misa digo ni siquiera hay un discurso unívoco de la iglesia están diciendo cosas contradictorias prácticamente con 24 años de diferencia 24 horas de diferencia perdón y no le cuento lo que pasa con el ex integrante del consejo pontificio y actual jefe de un movimiento social de muy baja representatividad que tuvo un cruce con Julio De Vido estoy hablando de Juan Grabois ¿qué pasó con Grabois? varias cosas están pasando alrededor de él y también se evidencia no solo las contradicciones que hay en el kirchnerismo sino las contradicciones que hay en la propia iglesia con el rol que juega Juan Grabois mire en el lanzamiento del Frente Patria Grande de un Frente Patriótico en contra del macrismo del neoliberalismo Juan Grabois dijo que iba a apoyar a Cristina pero sin los corruptos no se conoció mucho ese video pero nosotros lo tenemos ahí está Grabois diciendo eso la corrupción no es un invento del grupo Clarín no es un invento del juez Bonadio hubo en todos los procesos populares latinoamericanos en la Argentina y en Brasil muy en particular aberrantes situaciones de corrupción para el enriquecimiento personal de ciertos personajes que nos avergüenzan y que eso sí no tienen que volver nunca más escucharon ustedes no Juan Grabois diciendo la corrupción no es un invento de Clarín la corrupción no es un invento de Bonadio es verdad que hubo personajes nefastos que se enriquecieron no tienen que volver nunca más esto que en cualquier otro lugar hubiera dicho bueno que interesante lo que está diciendo Grabois le está diciendo no a los corruptos generó varias preguntas porque Cristina fue la jefa de la corrupción los que robaron lo hicieron para la corona de la reina Cristina y luego para su propio bolsillo mire en ese acto donde habló Juan Grabois y donde se lanzó este frente para la patria grande que apoya Cristina Fernández de Kirchner pero no a los corruptos como dijo Grabois Cristina lo agradecía de la siguiente manera en lo que han decidido ser la construcción de un nuevo espacio político en este caso el frente patria grande que tiene que ver con lo que está pasando que tiene que ver con la necesidad de construir nuevas alternativas pero fundamentalmente de ensanchar cada vez más agrandar cada vez más el espacio de lo que denominamos el movimiento nacional popular democrático feminista y también latinoamericanista bueno la nueva la nueva definición del frente de Cristina pero es raro decir con Cristina sí pero con los corruptos no digo porque casi no hay ministros casi no hay funcionarios que no se hayan enriquecido colosalmente en el poder empezando por la familia Kirchner por eso el planteo de Grabois es un poco absurdo es impracticable si la coalición es sin corruptos quedaría afuera Cristina pero si aceptan a Cristina porque tiene una alta intención de voto ¿quién es el que levanta el dedito Grabois para señalar quiénes son los buenos y quiénes son los malos quiénes son los corruptos y los que no lo son? por las dudas Julio De Vido se puso el sallo y escribió una carta en representación de los corruptos le dijo de todo a Juan Grabois lo más grave o lo más suave le dijo vigilante y Hortiva podemos ver ese cruce de tweet ahí estamos viendo compartimos una nueva carta de Julio De Vido titulado atento y vigilante en relación a las expresiones del líder de un espacio presuntamente neokirnerista que se presentó días atrás dice Julio De Vido no soy vigilante ni voz héroe de la resistencia peronista somos millones los que queremos que Cristina vuelva pero sin los corruptos a quien le quepa el sallo se lo ponga y el que no que tenga la dignidad y no debilite el campo popular duro duro cruce este pensamiento de Grabois de decir Cristina sí y Julio De Vido no por ejemplo después veremos quién es el que dice que corrupto porque hay como 40 que están presos digamos quién es el que toma esa decisión y esa línea es la línea del Papa Francisco es la línea del propio Juan Grabois Cristina está de acuerdo porque Cristina después lo retó por ese tipo de cosas quién es el que hay que excluir quién es el que tiene el corruptómetro ahí estamos viendo un paño con todos los kirchneristas para el Evangelio según Grabois Cristina es inocente y el resto pregunto yo Vudú Lázaro Cristóbal De Vido José López Ricardo Jaime Barata Milani solo por nombrar a los más conocidos son inocentes o son ladrones para Grabois allí está la madre de todas las batallas qué dirá el Santo Padre que vive en Roma qué lucha es la que se viene ahora entre nacionalistas y liberales entre democráticos y mafiosos espero que el pueblo sepa votar le doy mi palabra la que se viene ahora